Es por eso que mi gobierno ha implementado una campaña permanente para rescatar el tejido social, rescate de espacios públicos, apoyo directo a la sociedad, a las diferentes colonias y sectores. Es por eso que el día de hoy quiero reiterar y refrendar el compromiso que tengo con todos y cada uno de ustedes, que tengo con este municipio, que tengo con el gobierno municipal y con su alcalde. Voy a apoyar todas y cada una de las acciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias de Río Bravo. Tres, y aquí se inicia este esco con su tierra. Voy aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.